En este fin de semana, la Policía Municipal de Zacatecas realizó la detención de 49 personas por diversas faltas administrativas. Asimismo, el comandante Juan José Ríos señaló que continúan los robos a casa habitación, siendo la colonia Colinas del Padre de las más afectadas y señala que estos son perpetuados por trabajadores de la construcción, los cuales aprovechan el momento para efectuar los robos. Ahí tuvimos 281 reportes atendidos ante la ciudadanía, un total de 49 remisiones ante el juez comunitario por faltas administrativas y dos puestos a disposición del Ministerio Público, uno por lesiones y uno más por robo accesorios ahí en el mercado de abastos. Fue una riña que se dio ahí por el Lorito y se logra la detención de esta persona, se pone a disposición de aquí del juez comunitario y posterior se contacta al Ministerio Público que lo están solicitando porque tiene denuncia por las lesiones que ocasionó. Por ahí tuvimos cuatro robos a casa habitación, fue uno en Colinas del Padre, uno en la SNOP, otro más en zona centro y uno más aquí en la Almobreda. Lo que va el año pues sí, te digo, se están manteniendo entre tres o cuatro robos a casa habitación por semana. Aquí necesitamos que la ciudadanía nos eche la mano, ¿por qué? porque se están metiendo por la parte del patio, entonces ahí los vecinos sí les pedimos que nos echen la mano en cuanto oigan algún ruido o algo, nos echen el llamado para acudir. Es Colinas del Padre donde se sigue dando más el robo, digo es que ahí hay mucha gente que entra y sale, en especial a veces los albañiles, hay algunos que se dedican a este tipo de robo, no todos, algunos nada más. De los albañiles hasta ahorita son unos cuantos, pero es que es muy difícil, como no se piden antecedentes penales en la construcción, ahí es donde también tenemos ese problemita. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.